Carlos, ya te voy a leer una última noticia. Dice, la trama chavista del caso Morodo acecha a Zapatero y al Partido Socialista en la audiencia. Dice, a los dos socios del gobierno progresista le persiguen sus viejos fantasmas, los desulazos con el régimen chavista de Venezuela, a Podemos el caso Neurona y el caso Pollo Carvajal y el PSOE, el caso Morodo, que pese al intento de cerrar, de ponerle fin, sigue acorralando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el cobro de comisiones millonarias por parte de su embajador en Caracas, Raúl Morodo. Morodo, que fue, digamos, el embajador que llevó ahí el señor Zapatero y que sacó grandes comisiones de PDVSA y que de alguna forma está esa conexión entre Morodo, PDVSA y Zapatero, pues casi, casi tendrá que estar de otro lado que saliera a la luz. Fíjate, Jesús Ángel, la Unión Europea ha declarado al régimen de Maduro ya violador de derechos fundamentales. Vamos, lo ha declarado una dictadura, yo no sé, no ha utilizado la Unión Europea el término asesino, yo sí se lo pongo, pero evidentemente las violaciones de derechos fundamentales llevan dentro violación de un derecho fundamental o violación de derechos fundamentales políticos y también, por ejemplo, a la vida y también, por ejemplo, a no recibir torturas, ¿vale? Y por lo visto, después de que la propia Unión Europea haya declarado que estas personas no pueden pisar suelo europeo, por cierto, en España nos lo saltamos y permitimos que Delsi Rodríguez se paseara por territorio que era español, ¿vale? Resulta que tenemos que estar pasando año tras año sin que sepamos qué ocurre con este proceso. O sea, eso ya, de por sí, es una prostitución de tal manera de la exigencia de limpieza judicial que clama al cielo. O sea, en estos momentos no puede ser que haya llegado un siguiente presidente socialista y sigamos sin saber qué ocurrió con su predecesor anterior, presidente socialista, en casos tan graves como casos de connivencia con una dictadura chavista comunista. Y no lo sabemos. Esta historia yo quiero recordar que comenzó con aquel famoso capítulo de la venta, en la época, efectivamente, de José Luis Rodríguez Zapatero y como ministro de Defensa José Bono, de la venta de buques de guerra a Venezuela. Buques que Estados Unidos nos advirtió y nos dijo que no podíamos venderlos porque llevaban implícito, llevaban dentro, tecnología militar norteamericana. Y que no era un país aliado, ni muchísimo menos, sino un país muy potencialmente peligroso en aquella época. Acabó convirtiéndose en muy peligroso, en una dictadura, ya lo era en aquella época, en una narcodictadura. Y nosotros seguimos sin saber por qué le vendíamos material militar, por qué tuvimos un enfrentamiento con Estados Unidos por vender nada más y nada menos que tecnología militar norteamericana, por qué hubo comisiones, por qué se trasladó al señor Morodo desde Portugal hacia allá, cuando resultaba que era una persona de la máxima confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, y por qué hemos acabado viendo a José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en uno de los miembros del Grupo de Puebla, el Grupo de Exportación y Financiación del Comunismo en todo el planeta. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y seguimos sin saber qué ha ocurrido con algo que huele a millones por todas partes. Yo, de verdad, antes estábamos hablando de la independencia judicial. ¿Quiere alguien una muestra mayor?